Con 15 defunciones por dengue, Jalisco pasó al primer lugar a nivel nacional, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud Federal. Además, hay otros 26 decesos en estudio para determinar si el dengue fue la causa. En segundo lugar se ubica Tabasco, con nueve muertes a causa de esta enfermedad propagada por el mosco Aedes aegypti. Los casos probables en Jalisco son 22.441 hasta ahora, mientras que los casos confirmados con prueba de laboratorio suman 5.222. La dependencia federal indica en su informe en la semana 49 del año que en la entidad hay 9.851 casos estimados. Por segundo año consecutivo, Jalisco está en el primer lugar en el número de enfermos de dengue, a pesar de que en 2019 y este año ha invertido más en el exterminio del mosco. Aún en temporada de invierno, la Secretaría de Salud Jalisco exhortó a la población a no bajar la guardia en la lucha contra esta enfermedad. El 94% de los casos registrados de dengue corresponden al serotipo del virus 2 y el 6% corresponden al serotipo 1. El serotipo 2 puede producir síntomas más graves y puede ser mortal. Entonces al estar circulando más en la entidad, las personas son más susceptibles de contraer dengue grave, advirtió la dependencia. Los casos con signos de alarma suman 654 y por otro lado son 210 las personas que han enfermado de dengue grave. Señal informativa, Elizabeth Ortiz. Gracias. Gracias.